Bienvenidos damas y caballeros chicos y chicas a un nuevo video tutorial, excepto que no es un tutorial, soy Darne, es un pro de gran maestro y esto es un como subir de liga en StarCraft número 2. Hay correo, hay correo, todavía me faltan dos correos. Me escriben aquí, quiero que le ayudes a mi amiguito el Zerg y a mi de paso. Hola guapo, ayúdale a mi amiguito que no sabe por qué perdió. Fantera más Diamante 3 más TVZ. Aquí me queda la duda de si el de amiguito es Fantera o es The Rats. Estaba jugando con un amigo que me encontré en el ladder. La gente hace amigos en el ladder. Abrí lo normal contra Ser siendo Terran, aunque me distraje por los anuncios de Spotify y por eso manqué un poco. Después fui con un drop de minas que también hice mal. Tropeé a marines y vi las hidras, saqué inmediatamente tanques. Quiero que más que verme a mí te fijes en el Ser para que mejore y comenzamos a jugar al mismo tiempo, pero yo soy más enfermo jugando. Supongo que por más enfermo jugando se refiere a que juega más. La Ripple se llama Padarnes. Así que tiene un tinte medio... Shilensis, supongo. Veamos la Ripple. Entonces nos tenemos que concentrar en The Rats, pero la Ripple la envía Fantera. Fantera negra, capa. Temnos Devil Order, vamos bien. Me extrañó que hizo la pool un poquito antes que el gas, pero... Me da igual. Overlords bailando... Ah, ya. Aquí hay una cosa que podemos corregir. Entonces, para evitar que el Reaper te mate al drone, que a mí por cierto me pasa cada rato jugando cerca en el ladder, he descubierto que la cura es, más o menos al minuto 2.10, agarras un drone y lo escondes acá. ¿Ok? Entonces, el Reaper va a venir aquí. Ah, no hay hatchery, sube para acá. Y lo que hace eso, tu drone sube y pone la hatchery como al 2.30 y algo, 2.40. ¿Ok? Ese es mi gran tip para ti. Si el Reaper te encuentra el drone, mételo a un gas. Si lo pierdes a pesar de eso, bueno, el Terran era bueno, nada que hacer. Pero por lo menos el intento, ¿no? Ya aquí, Crypt Tumors, Inyecciones, todo bonito, todo perfecto. Esto me extrañó un poco. Este triple gas al minuto 4. Dije, ya, ok, debe ser de esos seres que le encanta la leer temprana. Empieza con doble Evolution Chamber, Veiliness, ya, está sacando muchas cosas. Y aquí le meten un drop de minas viudas. Entonces, damas y caballeros, quería mostrarles la visión de Rats. Fíjense que aquí pasó una medivac. Pasó de nuevo la medivac. Pasó por acá. Y, ups, y Daisy ya se me fue. Dropeó las minas sin que hubiera ninguna reacción por parte de Rats. Entonces, ¿cómo se corrigió esto? Muy simple. Hay que ir a ver la cámara de Rats y ver qué diablo estaba mirando. Entonces estamos viendo su cámara. A ver si puedo ver la selección también. Selecciona ya, Queens, Hatcheries. Ahí va la... Aquí va algo. Un Reaper. No era lo que yo quería, pero bueno. Aquí creo que va la medivac. Entonces, fijan, hay un punto rojo. Pero en vez de eso, ¿qué está haciendo? Está puro falleciendo. Está arreglando unos rally points medio random. Está pegándole a una piedra. De hecho, no le está pegando a la piedra. Ahí le pegó. Ya, ok. Y, por lo tanto, se perdió ese punto rojo en el minimapa. ¿Cuántas veces ha visto el minimapa? Aparentemente, cero. Bueno, aquí este punto verde, ve ese punto rojo. Pero él no lo ve porque está haciendo otras cosas. Ya sacó su upgrade. Muy bien. Ahí no sé qué está haciendo. Está ocupando algo de larva. No, mira el minimapa. No, mira el minimapa. No, mira el minimapa. No, mira el minimapa. Mira el minimapa. Mira el minimapa. Y, por favor, empiezo a usar teclas de cámara. Ahí se le asomó la medivac. Pero no sé si nosotros la alcanzamos a ver porque esta parte no está cubierta. En cambio, en el juego sí está cubierta. O si de verdad aparecía. No sé si me entendieron ahí. Mira, así se tiene que ver la cámara de un ser. Tú vas y pones tus teclas de cámara que son muy importantes con ser. Con las otras razas no tanto, pero con ser mucho. Y bueno, base principal. Inyecto la larva. Base natural. Inyecto la larva. Veo que tengo larva. Selecciono mis hatcheries con mi grupo de control, que probablemente es el 4. Selecciono la larva. La gasto. Y voy a la tercera base. Inyecto la larva. Cuarta base. No tengo. Ok. Y sigo. Uno, dos. ¿Se entiende? La cámara de un ser tiene que ir volando de base en base. Y si no está en bases, está o esparciendo grip, o moviendo algún overlord, o pegando con los serlings a una piedra, aparentemente. Esto de pegarle a la piedra tiene que ser algo así como de, agarra los serlings, le pegas a la piedra y te olvidas de la piedra. Ya, no puede ser que los estén mirando 3, 4, 5 veces. Eso es ilegal. Eso no está permitido. Bien. ¿Y por qué es tan importante ciclar por tu cámara? Porque, por ejemplo, si lo hubiera hecho ahora, ¡pum! ¡Oh! Una medivac. ¡Oh! Pulear drones. No sé. O esperar a que dropee la mina y ahí, pulear drones y dejar un drone para cada mina viuda. ¿Verdad? Veamos su reacción. Vamos a la cámara. ¿Qué está haciendo? Solo Dios sabe. Nada. No está haciendo nada. Aquí en selección no hay nada. Ok. Ahí empezó velocidad de overlords. Le sonó la alerta. Vamos a ver si es que mueve la cámara. Eh, ahí muevió la cámara. Perfecto. Vio los cadáveres de los drones. La única cosa que podría haber hecho eso es una mina viuda. Ve que una queen le está pegando algo. Ve que es una medivac. Ahí ve la mina viuda. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Devolver los serlings. Muy bien. Esparcé los drones. Y devuélvete con los serlings. Devuelve los serlings. Devuelve los serlings. Devuelve los serlings. Y ahí devuelve los serlings. Muy bien. Recuerda que hay minas viudas en tu base principal porque también te explotaron allá. Y además hay unos puntos rojos que se ven apenitas en el minimapa. Entonces, no sé qué es esto. Hay que mandar los serlings a matar las minas de arriba. Manda los serlings. Manda los serlings. Manda algo. Mata las minas. 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 Por favor. ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Por qué mandó a las reinas para allá? Ok. Ahí está. Entonces, ahora ve las minas y envía a las reinas y no a los serlings. Mientras tanto, estos drones llevan 40 años sin hacer nada. Entonces, temas y caballeros. Tenemos aquí dos problemas. Y por cierto, la partida ya se acabó. No es necesario ver más. Esto dura... ¿Cuánto dura? 15 minutos. Pero si ven aquí, el Terran ya tiene 79 de población contra 50. Tiene 46 civis más 2 mulas versus 31 drones. Por lo tanto, este ser tiene 3 a 7% de probabilidad de volver a la partida. Que para mí es un porcentaje muy bajo como para que me importe el resto de la partida. ¿Bien? Eso digo yo, un estimado así, subjetivo. ¿Qué pasó? Uno. No vio el minimapa nunca en su vida. El minimapa para él es una cosa abstracta, algo que no existe. Una pintura de Da Vinci, no sé. Ya. Está ahí de bonito. Dos. Reaccionó mal porque no tiene integrado en él lo que son secuencias de comandos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un grupo de control para nuestras queens adicionales y otro grupo de control que puede ser el F2 o un grupo de control propiamente tal para controlar nuestro ejército, que en este caso son Lynx, tenemos entonces dos grupos de control. ¿Qué necesitábamos para lidiar con esto? Necesitábamos las cámaras, el F2 y un grupo para las queens. Entonces, ¿cuáles eran las secuencias? Primero con la cámara, ver, oh, me vino una Medivac. Ok. Muevo los Zerlings y muevo las reinas hacia donde está la Medivac. Primera acción. Segunda acción. Me dropean las minas. Agarro los drones y los esparzo, ¿verdad? Los muevo hacia un lado. Dejo un drone para cada mina viuda. Luego, ok. La Medivac vino hacia abajo. Las queens tienen que perseguir la Medivac. Los Zerlings tienen que eliminar las minas viudas. Cuidado con perder un chingo de Zerlings, obviamente. Ya no es la idea. Espera hasta que las minas exploten. Ok. Entonces, esa es la secuencia. Pulear el drone. Enviar Zerlings y reinas. Una, dos, tres acciones ya vamos ahora. Cuatro, focusear la Medivac con las reinas. Si es que puedes. Si no, da lo mismo. Pero si es que quieres agregarle un aderezo a eso. Podría ser. Focusear la Medivac con las reinas. Con esos cuatro comandos podríamos aliviar efectivamente con el drone de minas viudas. Si se fijan aquí. No sé qué está pasando ahí. No sé qué está haciendo esto. Y esto todavía sigue aquí denegándonos tiempo de minado. Y no sé si se acuerdan que este Zer que empezó con cuatro gases tempranos. Por lo tanto, en términos de minado, ya no teníamos mucho minado. ¿Cuánto de economía tiene ahora? 531 minerales contra 2.183 minerales. Comprenderán que por eso yo declaro que esta partida ya es prácticamente inganable. Es demasiado. Es demasiado. La reacción fue muy lenta y muy tosca por parte del Zer. Como les digo, si este Zer quisiera mejorar, lo que tiene que hacer es empezar a jugar más limpio. En el sentido de tener las cosas claras y tener estas secuencias de comando para hacerlo limpiecito. Pulear drone, tirar queen, tirar sterling, volver a minar. Cuatro cosas que tenía que hacer. Cuatro cosas. No tengo idea de qué está haciendo aquí, pero no son esas cuatro cosas. Lo cual, obvio, si un jugador sin mucha experiencia es como lo que esperaría. Pero para eso son estos videos, para decir que sí podría haber hecho para que lo pueda intentar la próxima vez y seguir intentándolo hasta que lo aprenda. Bien, eso sería entonces el video de hoy, ya que lo que querían era que arregláramos a The Rats y en eso estamos. En este caso, perdido por el drop de minas, el resto de la partida da igual. Suceden un montón de cosas bien interesantes, donde al final el Terran tiene 8.000 de supply contra un poquito. Y eventualmente el Zer se tiene que rendir, pero el Terran lo decide dejar vivir porque aparentemente son amigos. Ok, ¿alguna pregunta específica en el correo? Vamos a ver, vamos a ver. No, no había ninguna. Y dijo que no le interesaba que lo viera a él, así que no lo voy a hacer. Así de simple. Me gustó esta vuelta bonita. Fin. Si te gustó, like. Si no, dislike. Comentar siempre los leo. Suscríbete para más contenido. O mándame tu replay. Y así, si te suscribes con la campanita, te avisa cuando subo tu replay. Y chao, pescou. Cuídense, use el mascarilla. Cuídense, use el mascarilla.